El primer ministro británico, Boris Johnson, inició oficialmente su campaña electoral culpando al Parlamento de frustrar la salida del Reino Unido de la Unión Europea y de forzar una elección anticipada, y prometió concretar el Brexit en el próximo mes de enero. Luego de reunirse con la reina Isabel II de Inglaterra en el Palacio de Buckingham para comunicarle la disolución del Parlamento, Johnson insistió que no tuvo otra opción más que convocar elecciones anticipadas para el 12 de diciembre, debido a que el Parlamento rechazó una y otra vez el Brexit. A las puertas de su residencia, en Downing Street, explicó en un discurso que su intención no era convocar los comicios, pero lo hizo porque desde el referendo de 2016 sobre el Brexit, los diputados han impedido cumplir con el mandato del pueblo de salir de la Unión Europea. Aseguró que de regresar al gobierno con una mayoría suficiente en la Cámara de los Comunes, ejecutará el Brexit en la fecha prevista del 31 de enero, con el acuerdo que negoció con la Unión Europea durante el pasado mes de octubre. El próximo 12 de diciembre los británicos tendrán que elegir la composición de la Cámara de los Comunes, de 650 escaños, mientras Johnson espera obtener una mayoría amplia en el Parlamento para ratificar el acuerdo del Brexit que alcanzó con Bruselas y finalmente sacar a Reino Unido de la Unión Europea.